Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, otra vez en el cuarto maldito, aquí en semi de noche. El día de hoy, si ustedes son de las personas que les causan cierto tic, cierto desagrado, las muñecas y todos los juguetes, así como con caras y demás, este video es para ti. Porque rara vez encuentro alguna muñeca o algo así que sea peor o parecido o que se le acerque a lo que fue Annabelle en sus tiempos, entonces pues claro que yo les traigo aquí el nuevo muñeco poseído captado en video. Perdonen si hablo un poco extraño, recuerden que estoy pasando por un proceso pues quirúrgico ahora sí en mi boca y la verdad es que sí, tengo muy lastimado todo, pero bueno, aquí andamos, estoy tratando de hablar como lo más elocuente para que me entiendan y pues sí, entonces hay una disculpa si sienten que arrastro un poquito las palabras y demás, más de lo normal. Pues vamos al video ya porque está muy interesante y por cierto, les dejo por aquí mis redes sociales, por los lados estoy activa en todas, o sea en todas, en todas, en todas. Instagram todos los días subo historias, en Facebook todos los días subo memes, todos los días, así que si quieren ver más contenido pues por allá me pueden seguir, también tengo Twitter, también subo cosas por ahí y pues bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos con este video? Sin antes, no olviden suscribirse a este canal, activar la bendita campanita de notificaciones para que les avise cada que suba video, pero en caso de que no les avise, subo 3 o 4 videos a la semana, así que si no les dio la notificación ustedes vengan y encontraran videos nuevos, así que ahora sí, vamos con el video. Ok, así que si tú eres, como les dije al principio del video, si tú eres una de las personas que se perturban con los muñecos, con las muñecas y cosas así, pues este también les va a causar en el sentimiento. Porque pues, imagínense tener algo así en tu casa, la verdad es que yo no entiendo este punto porque la gente disfruta tener estos objetos en su casa y muy tranquilos de la vida, yo ya me hubiera... No, eso decimos nosotros, pero al contrario, Michael Diamond, de 48 años, disfruta de tener, comprar y demás, tener exhibidas en su hogar muchas antigüedades. Y ustedes saben que las antigüedades algunas son muy particulares porque tuvieron ya bastantes dueños y pues no se sabe la historia detrás. Y es el caso que da con este muñeco. Todo comenzó unos días después de que Michael, la persona dueña del muñeco ahora, comprara a este muñeco. Como les dije hace unos momentos, disfruta de tener exhibidas sus antigüedades, por lo cual las cuida muy bien. Él compró como un gabinete, sí, un exhibidor de vidrio. Así tal cual tienen a Annabelle en la película, así, un exhibidor así de vidrio con su puertita y ahí puso al muñeco. Pero no es un muñeco completo, sino que es como que solo la parte dura, que sería como la cara. Y estas puertas como que no están diseñadas para que abren y cierren, abren y cierren. Ni siquiera lo quería por eso porque pues él trata de conservar sus antigüedades. Entonces pues lo acomodó y ahí tan tan se tenía que quedar. Y le causó pues curiosidad que cada que se levantaba por las mañanas, obviamente de haber dormido toda la noche, se percataba que la puertita del gabinete de esta cosita, el exhibidor de este muñeco, pues estaba abierta. O semi abierta, pero nunca cerrada como se supone que debía haber estado. Al principio se lo hizo normal, ustedes saben que uno como que no capta bien al principio, así como que, ah bueno pues, el aire, este, a lo mejor no me fijé por accidente o yo que voy a saber. Pero conforme iban pasando los días, esto iba como que aumentando y aumentando y aumentando, o sea, se abría, siempre estaba abierta. Entonces dijo, a ver, se me hace que alguien más bien la está abriendo o la está sacando, está sacando un muñeco y pues no quiero que le hagan daño pues a mi objeto. Por lo cual decide colocar una cámara exactamente enfrente y enfocando solamente a su vitrina con el muñeco. Y pues así darse cuenta y ver qué era lo que estaba pasando alrededor, qué era lo que ocurría en la noche y el por qué en la noche la vitrina estaba cerrada y por la mañana estaba abierta. Obviamente cuando vio los videos, pues se quedó mudo, yo también lo hubiera hecho al ver lo que captó esta cámara. En el video obviamente se puede notar que la puertecita de vidrio se abre sola, pero eso no es lo peor, o sea, sí, 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 sí lo sorprende un poco, pero eso no fue lo peor que ocurrió, ya que en el video se logra ver cómo abre un poco más los ojos este muñeco y empieza como tipo a querer mover los labios, como si quisiera decir algo. Y ahora, ¿por qué abre los ojos y mueve los labios? Porque este era un antiguo muñeco ventrílocuo, estos que se ponen aquí y pues le abren la boca y hablan de otra persona que lo trae, y por eso les digo, está de aquí para arriba, no tiene el cuerpo, entonces por eso tiene como que la movilidad en los labios y en los ojos. Y bueno, obviamente Michael a pesar de que sí le gustan sus antigüedades, pues no es de cartón y se perturbó demasiado al ver su video y realmente es que no hay explicación de cómo se abre pues esa vitrina, porque dijo que no hay corrientes de aire en primera, nadie pasa por ahí, no hay nada que lo abra y en el video no se veía nada como que lo abría, simplemente se veía como la puertecita se iba abriendo poco a poco. Él dijo así específicamente, no tengo ni idea, ni siquiera sé por dónde empezar, no hay ventanas abiertas en la habitación, no hay flujo de aire, no hay ventilación, nada. La puerta está cerrada con un pestillo, así que no debería abrirse simplemente. Y les digo, no es algo como que falla o que abre así, no, 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 o sea, lo tienes que abrir manualmente, obviamente. Y tanto perturbó a Michael que él acabó encadenando la puerta y con un candado y además de eso la cubrió con una manta, o sea, ya no quería ver absolutamente nada de ese muñeco, obviamente le costó caro, ahí lo quiere tener, pero ya no lo quiere ver. Dice que incluso su esposa y su hija le tienen miedo a la muñeca, así casi casi los guarren, o sea, esposa e hija y le tienen miedo a todo eso. El nombre de este muñeco se llama Fritz y tiene una historia detrás, obviamente. Lo que supo Michael, el nuevo dueño de este muñeco, fue que el antiguo dueño era, pues ya les dije, un ventriloquo, y que cuando murió el alma del antiguo dueño entró al cuerpo del muñeco. El muñeco, obviamente ya que lo encontraron, lo trasladaron a una tienda de Estados Unidos, ahí es donde Michael lo compra y se lo llevó finalmente al Reino Unido, que es donde es su casa. Así que obviamente tenemos el video aquí, y pues qué les parece si vamos a verlo, y al final me cuentan sus comentarios. Gracias. 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 Espero que les haya gustado mucho este video. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre toda esta cosa de los muñecos. Les mando muchos besos. Recuerden que aquí por los lados les voy a dejar recomendaciones de videos anteriores, por si no los han visto, y pues yo pienso que les van a gustar. Les mando muchos besos enormes. Recuerden suscribirse antes de que se vayan y les mando besotes. Bye bye.